La vivienda de ladrillos vistos tiene 300 metros cuadrados cubiertos, 7 habitaciones, con baños en suite y 3 jacuzzis. Hay una relación muy clara entre el mercado ilegal de drogas, hay inversiones inmobiliarias, inversiones financieras muy importantes. O sea, hay una relación muy estrecha entre el narcotráfico y la economía legal. Toda esa actividad que genera cientos de miles de millones de dólares al año no sirve de nada si ese dinero no se puede utilizar. Los agronegocios en la Argentina, digo, ha habido investigación, esto no es una afirmación que digo así sin fundamento, son un espacio de amplia evasión tributaria. Bueno, ese dinero evadido tributariamente va a los circuitos, a los mismos circuitos a los que entra el dinero y la droga. Nadie se convierte en delincuente para coleccionar billetitos, se convierte en delincuente para gastar esos billetes. Lo que hemos visto con el conflicto del campo en los últimos años es que gran parte de la economía del campo está en negro, no tributa al fisco. Ahora esa masa enorme de recursos económicos, esa economía en la marginalidad, se canaliza a través del sistema financiero y de alguna manera tiene, digamos, traducción en algún grado de inversión. El que maneja, lava dinero, hace inversiones sin preguntar de dónde viene el dinero, vende autos sin preguntar de dónde salió el dinero para comprarlo, no distingue si el dinero viene de una evasión impositiva, de una venta de cereal no declarada, de trata de personas, de venta de armas, de manejo de animales en riesgo de extinción, digo, estas grandes redes, o de droga. Y no me extraña que aquí en Rosario, gran parte de esos emprendimientos inmobiliarios tengan que ver con esta cuestión. En la ciudad de Rosario, son cinco o seis nombres conocidos los que están en el siguiente escalón, digamos, tampoco son los grandes y los importantes, pero mueven dinero, tienen abogados caros, contadores, autos de lujo, viven en casas que difícilmente pueden justificar. El narcotráfico en Rosario, que se ha expandido, es para abastecer el mercado de sectores medios y altos. Nadie puede imaginar que las redes criminales de narcotráfico están para abastecer el consumo de cocaína en las flores, para poner un lugar bastante estigmatizado, porque es un lugar controlado por redes criminales muy conocidas aquí en la ciudad. Los grandes narcotraficantes no tienen domicilio fijo en barrio moreno ni en barrios periféricos, digamos. La plata grande del narcotráfico, todos sabemos que se lava y se blanquea en grandes desarrollos inmobiliarios, en boliches nocturnos, en concesionarias de automotores, digamos. Eso es una verdad viva voz y eso evidentemente no hay una voluntad del poder político de investigar frontal y estructuralmente. Gracias por ver el video.